Un pensamiento y después un relato Este pensamiento es de un hombre que se lo dice a una mujer Bueno, el hombre es un sueño de esta mujer que quisiera que eso pasara Es una amiga, no yo La primera amiga La primera amiga, sí Bueno, dice, intento descifrar lo que tu interior calla Inspírame, dulce niña, que quiero sentir el dolor de tu alma Para así poder entender lo que tus sentimientos gritan, pero tu dignidad limita Sentir la sangre que arde en tus venas y que tu reputación apaga Despojar en tus instintos sin pesar en los prejuicios Y así poder despertar el volcán dormido al borde de la erupción en todos tus sentidos Ven a mis brazos y reposa, que yo ganaré tus sueños Déjame ser quien te cobija, aunque no sea el primero Pero sí el mejor y más profundo de tus deseos Bueno, gracias Dice mi mamá, a mi mamá le encanta el bookie A mí también Pero mi mamá me encanta por todo lo que escribe Dice, imagínate lo que escribe, así es como siente Y yo, uy, cuando lo vean lo mismo mejor Este... ¿Vale? Pero es una viga Ah sí, es una viga Bueno, este... El segundo relato que les voy a contar es algo que yo quiero escribir Alguna vez lo platiqué aquí, incluso le comenté al ingeniero o licenciado Ah, ok Al ingeniero o licenciado que este... Que mi sueño es escribir un libro Dicen que las mujeres tenemos que hacer tres cosas en la vida Ser madre Casarnos Y escribir un libro A mí nada más me falta escribir un libro Ya fui madre Soy madre, perdón Este... Ya me casé Ya estoy cerrando este capítulo Este... Y pues ahora quiero escribir un libro Y pues una de las historias que quiero escribir es... Este... Es esta La niña del doce Esta es una historia real Su dedidad aquí en Colima Y al final si quieren hacer alguna pregunta Pueden hacerla Yo conozco a esa niña Y pues por eso conozco de memoria su historia La niña del doce es una niña que... Nace muy esperada Es la primera de... De todos los nietos Por ambas partes Alejandra se llama Esa niña Y este... Nació aquí en Colima Y cuando tenía años ocho meses enferma Ella empezó con... Con... El estómago suelto Se creyó que era una enfermedad simple La atendieron La llevaron a una urgencia La internaron una noche Junta a una niña que tenía... Creo que asma Este... Les comento esto porque se dice que se pudo haber contagiado ahí de todo lo que le siga Este... Se dice que cuando alguien está enfermo Y lo ponen al lado de alguien todavía más enfermo El que está menos enfermo agarra peor la enfermedad Entonces al parecer esto fue lo que le pasó a la niña Ella iba por una diarrea Aunque dicen que así empieza también la enfermedad que le dio a ella Y este... La internaron junto a esta niña que tenía asma Y al rato Alejandra sigue mala Mala Peor cada vez Y pues la llevan ya Pues como lo encontraban los papás Pues que en el seguro la aliviaran La llevan a un médico particular A un pediatra Que no voy a mencionar su nombre Porque es muy conocido en Colima Y pues podría... Este... Digo al menos que de mi parte no quede quemado Entonces el pediatra le da un medicamento Se lo cambia otra vez Le cambia otra vez Le cambia otra vez el medicamento Y la niña iba empeorando La niña de repente le revientan los oídos Y le supura pus Y este... Y era un sábado Pues la historia de ese... Era un sábado A mediodía Llovía Y la mamá muy angustiada Le habla al pediatra Diciéndole lo que le pasaba a su hija El pediatra le contesta No, pues denle este medicamento Y la veo hasta el lunes Entonces la mamá sigue las indicaciones del pediatra Al parecer Pues el pediatra lo que quería irse Ya a su descanso Ya el lunes Va la mamá y lleva a la niña Con el pediatra Y este... El pediatra la ve Sabiendo que ya llevaba los oídos reventados Entonces tuvo que haberla atendido En cuanto la mamá le habló Pero no lo hizo así El pediatra le vuelve a cambiar medicamento Y la niña sigue empeorando Y las temperaturas Cada vez más elevadas Le recomiendan a la mamá Otro pediatra Eso sí le voy a decir su nombre A... Todo el mundo lo conoce Al doctor José Manuel Oliedo El doctor la checa inmediatamente Y la ve Y le da dos inyecciones Carísimas Esto fue allá en 1999 En ese entonces Cada inyección pequeñísima Costaba 400 pesos Se la aplican Y la niña por lo menos empieza a comer Entonces la mamá ve una esperanza Dice... Y de todos modos El pediatra le dice Llámeme señora Para ver cómo sigue la niña Llámeme En el día siguiente La mamá muy entusiasmada Le llama al día siguiente Le dice Doctor mi hija ya está comiendo Está mejorando Pero la calentura señora No, la calentura no se dé No, tráigame la inmediatamente Llevan a la niña con el pediatra El pediatra ordena rápidamente Unos estudios Unas radiografías Y pues obviamente Como todos sabemos Las radiografías Nadie las conocemos Más que los doctores Pero la mamá se percata De que en la radiografía Hay algo raro Se ve Le tomó radiografías A sus pulmones Y se ve uno blanco Y otro oscuro Entonces la mamá dice No, aquí ya algo está mal Porque no están igual Los dos pulmones ¿Cuál es el malo? ¿Quién sabe? El pediatra lo checa Y mueve la cabeza Este Y le dice Señora Le tengo que decir algo La niña trae una neumonía Muy severa Hay que internarla de inmediato Hay que hospitalizarla Dígame dónde Para dar indicaciones La mamá ya temerosa De que Desde el primer momento No la habían atendido Adecuadamente En Pues en un hospital General O una clínica General Este Acude Acude a su papá Y a su suegro Que les habían ofrecido El apoyo Y pues la internan Aquí en el centro médico De Colima Se va Cuando llega la mamá Con la niña Ya llorando Y corriendo Ya este Ya estaban esperando A la niña Ya el doctor había hablado Para que la atendieran La mamá no se dio cuenta Que el doctor Salió Le dijo Secreta A su asistente Esta niña Quién sabe Si salga viva Porque va muy grave Obviamente No se lo dijo A la mamá Para que la mamá No fuera No fuera a decaer Llegan Internan A la niña En la habitación Número 12 Por eso es el tema De la niña Del 12 Porque hasta la fecha A todos los que en ese tiempo Trabajaron en el centro médico No se les olvida Y así fue conocida Como la niña del 12 Así la conocen Como la niña del 12 El caso es que Encarnan a la niña La canalizan Canalizarla Es ponerle Suero Este Empiezan a hacer La radiografía Ya le hablan A un neumólogo También Este De aquí de Colima El doctor Javier Caviedes Pues un neumólogo Y entre los dos Se encargan De atender a la niña Y le empiezan A Le ponen a la niña Una sonda En el pulmón Pero una sonda Pequeñísima Porque pues Estaban Este Poniendo que con eso Ya iban a alcanzar A librar a la niña De su enfermedad De eso se trataba De hacer lo mejor Que se pudiera La mamá Después de que Había sido toda su vida Miedosa Temerosa Tuve que agarrar fuerzas Bien dicen que Las madres Con los hijos Sacamos fuerzas De donde no las tenemos Y le dice El Este El neumólogo Señora Dice Le tenemos que poner La sonda A la niña Pero la niña No se deja Tiene que entrar usted Para tranquilizarla Y la mamá Tiene que entrar Y agarrarla A la niña Abrazarla Para que estuviera Quieta Y pues rodeada De todos los doctores Y la mamá Lo único que hace Con lágrimas En los ojos Boitea Y le dice Al neumólogo Por favor Salve a mi hija Y el neumólogo Le dice Señora Por favor No me diga eso Yo estoy haciendo Lo que está En mis manos Pero no me pida eso La quiero fuerte Así como la he visto Hasta hoy La niña ocupa Verla fuerte A usted Entonces la mamá Toma un respiro Profundo Y le muestra A su hija Fortaleza Y la niña También A su edad De año Ocho meses Se muestra Fuerte Le dice Hija No te muevas Aquí estoy yo Tienen que hacerte esto Para que te alivies Y la niña Simplemente Gritaba Cuando le estaban Introduciendo La sonda Pero no se movía No pataleaba Y no nada La niña Entendía que era Por su bien Ya finalmente La pasan A su habitación Número 12 Para darle Seguimiento A su enfermedad Pasa Más o menos Una semana Y siguen Con los análisis La niña Sigue grave Y va empeorando Cada vez Por la zona Le estaban Supurando El líquido Que se le había Hecho En el pulmón Y este Pero resulta Que después Se tapa la sonda Porque ya Se había hecho PUS O sea Iba empeorando La niña Cada vez Más grave Y entonces El doctor Dice Lo que me temía Voy a tener Que operar A la niña Y es hoy mismo Entonces Tuvieron que Guardar Ayuno A la niña Para poder Operarla Lo más pronto Posible Este Ahí estaba Pues Todos Todas las familias Sorprendiendo Por la niña Todos poniéndola En oración Hasta gente Que no la conocía La ponían en oración Diferentes iglesias La ponían en oración Este Y finalmente Operan A la niña Y pues Era doloroso Para los padres Y sobre todo Para la madre Que le dicen Señora ya Tome a su hija Y lleva A la quirófano Y la madre Y la madre Iba Por el pasillo Con la niña En brazos Y pensando Yo voy a llevar A mi hija Al matadero Yo voy a llevar A mi hija Que la duerman Y quien sabe Si despierte Pero tenía Que hacerlo Total Que la lleva Hasta la antesala Del quirófano Y la toma La anestesión Luego a la niña La niña gritaba Lloraba Pidiéndole A sus papás Que No la dejaron Porque la niña Ya tenía Hablaba muy claro Al año Ocho meses Y la mamá Se queda en la antesala Al igual que el papá Oye Cuando la niña Está llorando Y le intervienen Y como se va Quedando dormida Oye como se apaga Su llanto Y pues la mamá Suelta un llanto También Este Distinto Mi hija Ya se dormió Quien sabe Si despierte Y ya sale De la antesala Y se va A la capilla Que estaba Ahí En esa clínica A pedir por ella Este Finalmente En media hora Sale el doctor Ya está operada La niña señora Y ya despertó Entonces pues Obviamente Fue una esperanza Para todos La pasaron Travesa a su habitación Y el Neumólogo Habla con los papás Luis Tengo que hablar Con ustedes Al hacer la operación Abrí Y vi que el pulmón De la niña Estaba todo Perforado Ya no va a servir Ese pulmón Si tuviera Una perforación Se puede sanar Mas sin embargo Está todo Perforado La niña Tengo que decirles Está muy grave Y está en manos De Dios Yo ya hice Todo lo que pude De aquí en adelante Va a hacer lo que El señor quiera Porque el neumólogo Era también Es creyente De Dios Perdón Se voy a traer Bueno Este Ya para no Largarlo tanto La niña Finalmente A los 15 días Le sacan análisis Y este Y si Le sacan radiografías El neumólogo Se sorprende La mamá Se asusta Y este Dice ¿Qué pasó doctor? No permítame señora Luego le sacaron Radiografías Y resulta Que la niña Estaba bien Pero antes de esto La mamá dijo Señor Lo que tú quieras Si quieres llevarte A mi hija Llévatela Pero no la hagas sufrir Si la quieres dejar Para tu servicio Te la entrego A pesar de que Yo quería hacerle Sus 15 años Entonces La niña se salvó A lo que voy Es a esto Una historia Hay que también Saber pedir Porque este Después Por azares de la vida La niña sigue viva Pasó Un divorcio De su familia Y El papá Puso a los hijos En contra de la mamá Y la mamá Lo que ofreció Aquella vez De quitarse La ilusión De sus 15 años Se le cumplió La mamá No pudo estar En sus 15 años Porque la niña No quise La niña está En la edad difícil No se le juzga Porque es un adolescente Que está en la edad difícil Pero bueno Vive Y esa es una de las historias Que yo quiero poner En el libro Y también Para que todos Sepan pedir a Dios Que todo lo que pidan Trae consecuencias También Hay que mejor Ponerle la voluntad De él Si no sabemos Lo que esto va a traer Gracias Aplausos 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 Gracias.